Sigo dando la vida Por esto Dame lo mío Que yo me encargo del resto La ambición la justa y sana Te la presto Mi música y su burca Se acordarán del rostro Esto es íntimo Como dormirme dentro de ella Si escribiera todo lo que me raya No tendría nada de qué hablar Mientras vacío unas botellas Fúmate ese drama Vamos a hacer pellas Lo siento que se me sale del pecho El tipo no quitaba ojo del pincho Supo lo que era el sudor frío Y sin decir ni pío Tiró pa'lante por las fotos del corcho Yo lo dibujo así en el aire Ritmos del norte La conciencia y sus exámenes Siempre me mantuve lejos de los tal vez Quise verlo, tocarlo, sentirse en guantes Sigo con esta fea maniaca De quemar puentes Así ni yo tengo que ir Ni tú vuelves Traigo leña del árbol que tiramos Tú que me ofreces Si viene seco no creo que traigas peces Pilla alguien del brazo y Búscate una cueva Por si acaso no llega lo que esperas Yo no espero voy Maldita impaciencia Quítame esta venda, nena Quítame esta prisa Vamos a hacer como que todo es más fácil Como que estamos solos en la citis Yo vivo del símil De hacer de cada frase un misil Pa' escupir relleno Te escupo la piel Yo lo dibujo así en el aire Ritmos del norte La conciencia y sus exámenes Siempre me mantuve lejos de los tal vez Quise verlo, tocarlo, sentirse en guantes La conciencia y sus invisibles P Ner Yale La conciencia y sus överentes La conciencia y sus好的